Música Simplemente disfruten venir para acá a visitar Música Utilizamos todo en combinación para tener mejores resultados Música 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 Es como que todo ha pasado tan rápido que en qué momento me convertí en empresario Música Cada otra digital, directo al grano Música El clavur por delante Música Me agarraste y arrancó como comerte una paella rechísima y de repente un camarón de picha Música Cuando tú me llamaste yo dije listo perro caliente Yo creo que nosotros tenemos que estimular la riqueza de acá Que se repita Música Esto es Trending News Un poquito suavizando un poco las durezas que el ser humano tiene La estrella y el monstruo está aquí conmigo Cerveza Música Venimos a un corte y ya regresamos Música Yo no creo que no tengas 300 dólares Lo tengo pero no te lo puedo prestar Música 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 Música